Y ahora sí, con un fuerte aplauso también, recibimos a La Fibra. Posición. Fernanda FML Eventos presenta a través del vaso y de esta manera 5401. Posición. Quisiera morir en una borrachita, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con la E5401. Fernanda presenta La Fibra. Posición. ¡Arriba, arriba! Y comenzamos el show en vivo, Rizzo. Para Chulín. ¡Arriba, Rizzo! ¡Arriba, arriba! Yo ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. ¡Arriba, arriba! Mucha prisa morir a buscarte, luego me arrepiento y me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. ¡Cómo! Esa me dio... Me dio... Esa me cambió por una moneda y hay que volver mejor que no vuelva. Ya no quiero saber de su vida, recordando un beso solo de la estima. Hasta mi tiempo yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Y desde Roma, Fernanda E. B. Levitos, presenta la vibra, el ser. ¿Quién te llama? Conocí a tu esposo. Conocí a tu esposo. Vamos al DJ, para el amigo del chino. A ver cómo vís arriba, Román. Conocí a tu esposo, mi descaminaba. Por el parejecito que era aquella tanda de regarrillos juntos. Me miró de frente, agachó la cara. Y en la estúpida se grabó en mis ojos, osomando llanto. Aquel hombre bueno, se iba apacargando. Un hermoso niño que se había dormido, porque ya era tarde. Y yo tan sincera, para no engañarlo. Y yo tan seguro que le confesaste que no soy su padre. En el piso que le dio algo rincón. Porque para siempre me ve con tu amor. Pero no imagina que se lo respeto como un gran señor. O que supo darte las cosas que nunca fue tarde, señor. ¿A qué pequeñito le puedes decir? Que si fui un canalle que te hice sufrir. En aquella tarde como un gran cobarde, desde que parecí. Y nomás por eso de la tarde que se me voy a morir. Para bailar y bailar, eso se llama la miradita, ¿viste? ¡Vamos, vamos, eh! Y son, vamos, arriba, la fibra. ¡Vamos, chulín! Esa miradita que tiene en tus ojos, que bebe melón con evasión. Tu bella sorrisas, tu carita bonita, eres la alegría de mi corazón. Esa miradita que tiene en tus ojos, que bebe melón con evasión. Tu bella sorrisas, tu carita bonita, eres la alegría de mi corazón. ¡Vamos! ¡A ver cómo dice! ¡A ver cómo dice! Aire, es el río, es el río, es la alegría de mi corazón. Sí, sí, sí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Amor nunca se muere Ven, 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 verás Tu corazón al sal, si puede Y disfrutarás De que enamoren tus quereres No tanto hay muchas, si puede No perdís en tu ranchito Muchas veces con ellas soy yo No tanto hay muchas, si puede No te olvidaré En tu ranchito muchas veces con ellas soy yo Sal, si puede, tierra de amor Sal, si puede, tierra de fe Sal, si puede, ahí me llaman, si yo Sal, si puede, tierra de amor Sal, si puede, tierra de fe Sal, si puede, tierra de fe Sal, si puede, corazón Sal, si puede, tierra de fe Vamos a bailar, a bailar Continuamos, si esto sigue, dice Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver y se te olvidó hasta que el amor fuera con los miedos no sé cómo el agua de mi alma es que me voy y no me da dolor y sepa que otro amor es dueño del cariño de una vez y dice con golpes con golpes soplado esa promesa es la ley del amor que yo aprendí que yo aprendí eso sigue a bailar a bailar ¡Eso! 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 Si me adoras, ¿por qué no me dices la verdad? Si me quiero, si me adoras, ¿por qué no me dices la verdad? Si me dicen que yo te quiero y nunca te puedo mirar. Si me dicen que yo te quiero y nunca te puedo mirar. Sí, sí, sí. Báilalo. 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 Tornado con las cosas más bonitas. Y vamos a la mano del amor. Recorriendo las distancias infinitas. Que el tiempo corazón común. Que quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejas ni sola aquella tarde? Sabiendo que tú eres todo para mí Decirte que ya no ves, decirte que no sabes Darte todos mis besos con vacío Como dices, en esta noche de luna Y en esta noche de amor Donde la tierra es de amor Y como dices, noche de luna Para que en este noche de luna Y para amarte Noche de luna Para que en este noche de luna Y para amarte Continuamos y esto se llama El gallo chulo Para bailar y bailar En esta noche Y a mover las caderas A ver Arriba, mi ser Arriba, mi ser La moza tierna Que canto yo Y de esa familia Cumpleaños de la moza Mejor que rosa Era esa flor Adulaba la moza tierna Una música limpia Que daban ganas Que daban ganas Que daban ganas Que al baile enterar Se le daban ganas Ella me dijo Ella me dijo Y a bailar Y a bailar Y a bailar Vamos Y a bailar Que yo Los enganchaditos Al estilo de la fibra 20, 24 Son el vestido A todos los amigos de Román Y a bailar Y a bailar Y a bailar Si Sigue 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 A bailar A bailar Vamos Lo echó Y como dices Dice que ya es una mujer suena Que no tiene pena de ver un amor Dice que pasó la vida entera Regalándose a cualquiera Que no tiene pudor Dice que pasó la vida entera Regalándose a cualquiera Que no tiene pudor Y dice Lázate Que a mí me pasa Porque ella me abraza Me quemo como una brasa Y me siento enloquecer Por las naves Que a mí me pasa Porque ella me abraza Me quemo como una brasa Y me siento enloquecer Y vamos Y vamos Y vamos Doña Carmela Valencia tenga cuidado Que el vivo de su marido Le está mintiendo Le dice a cada ratito que me he dejado Y yo no quiero que era tu sentimiento Y dice El otro día en la playa La he visto como arizón Y le decía El oído Tú eres mi vida Tú eres mi amor El otro día Con pepado La he visto tomando sol Y le decía Tú eres mi abajito Tú eres mi abajito Tú eres mi amor Y seguro que tiene el rabotito Eso es tan clarito como el agua Seguro que tiene el rabotito Eso es tan clarito como el agua Seguro que tiene el rabotito Eso es tan clarito como el agua Seguro que tiene el rabotito Eso es tan clarito como el agua Si yo fuera un pajarito, quisiera, yo quisiera, no me metiera a volar, quisiera, yo quisiera, me metiera en tu nidito, quisiera, yo quisiera, a llorar mi soledad, quisiera, yo quisiera, si yo fuera un pajarito, quisiera, yo quisiera, a tu vuelta, mira, we belong, quisiera, yo quisiera, a besarte en la boquita, quisiera, yo quisiera, ay, latina, que no fui, de los cielos, a ver, eh, eh, y a mover, arriba. A ver, a mover, a mover, arriba. Quiero que sepas que yo soy oponente de amor Tengo tan seriedad y también amistad Quiero que sepas que yo tengo mucho para dar Aprendí a poner en ti, no significa más de amar Querida mía, a ti te estoy mirando 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo te pido amor? Oh, hazme sin amor Oh, quiero que sepas que yo tengo Querida mía, a ti te estoy mirando Oh, sí, 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 sí Báilalo ¿Cómo dice? ¿Qué es lo dice? Voy para mi esta miel Y aquí sebra mi sombrero blanco Buena fiesta mujer Y hoy sebra mi sombrero blanco Cuando me dicen que me quedé muy bien, cuando viene usted lejos llegamos Y me dicen, ay, gane con mi padre, qué bonito mi sombrero la Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero la Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero la Sí, 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 sí Báinalo, en el norte Así se baila, vamos ¿Cómo se llama? Arriba, Arriba Vamos, Alberto Ahí, mírate mi vida Mi corazón herido por día Sufrido al no verte más Sí, 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 sí No sé lo que has hecho tú Para que me quieras Me abrazas en brujadón Pero aquí sí te quiero No sé lo que has hecho tú Para que me quieras Me abrazas en brujadón Pero aquí te quiero Y vamos, vamos, vamos ¿Cómo dicen? Y esto se llama No encuentro amor en casa Para bailar y bailar A mover No encuentro amor en casa Yo tendré que buscar la ruta Nuestro amor está complicado Y la culpa es toda tuya Voy a beber de valer el mar Por las altas madrugadas Procurar otra pasión Dejar la pasión errada Voy a vivir mi propia vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A convivir con ese amor Voy a vivir mi propia vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A convivir con ese amor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es tan lindo tener conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Ya de temprano la logro sacar del techo Reconstruir todo lo que dejo desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscando lo final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que llevo dentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después me va a doler Cuando me vea que yo ya la superé Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrázame que le está doliendo pero ya le va a doler Cuando le estoy buscando amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrázame que le está doliendo pero ya le va a doler Sigue, 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 sigue ¡Shop! Junto y taco Y empiezo que no se amulla Así se va, ¿verdad? Sí, sí, vamos, vamos Para vos, Marisa, gracias Gracias por el fin espectacular Gracias, gracias a los dos, gracias ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, vamos! ¡Cotribuemos! ¡Dsub shall! Sí, 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 baby ¡Bailando! Continuamos ya Se baila Se ha facialito, se ha facialito Se ha facialito, se plantea ¡Vamos! 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 Sigue, 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 sigue ¡Vamos, Villarreal! Sigue guardando el poncho Vaya, fenda como quieran Soy criollo y tengo plata No tomo cosas ajenas A ver si hay gringo bolichero Se me ha dado una vuelta Que les tiro por la cara A que te cuente me depresa Soy crioso para lo que busque Y tengo plata que no te quiera Lo voy a bombar a emboscar Al más venta o porra que sea No le tengo miedo a la gorra Ni tampoco a la jaungüera Que le he corrido para las Más deseado por la calle ¡Campum! ¡Campum! El canse de estar durmiendo separado Estas noches llegaste yo vida mía Y te pido por favor no me renoches Pues estuve preparando todo el día Me bañé y me perfumé por todas partes Tengo ganas de volver a darles a la gente Tengo ganas de volver a la idea Allá del tiempo Demótrate que aunque pasen muchos años Todavía puedo sentir vibra tu cuerpo Y tanto estérgate o vida mía Recordemos ese tiempo que vivimos Intentemos reanudar del nuevo el fuego Que nombraron con pasión nuestro y sigue, sigue, sigue ¡Eh, eh, eh, yo! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pap, pap, pap, pap! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Pap, pap, 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 pap ¡Hip, hip, eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se escucha el chapuca y fuerte! ¡Vamos! ¡Ah, ya unos pavos de corriente! Frente de nariz coroneo He creído en toro pampa Clamando la tierra a su huampa Y el sultán de los novedos Se hace un claro frente al monte Iniciándose en el ruido Hecho a mestizas a huampa Y a petugia se levanta El polvo que baja al cielo Cuando todo se diluye Como un saldo en la contienda Al morirse esa tarde Tiene una mancha de sangre Y un pantalmino en la sierra ¡Sapucaí! ¡Fuerte los aplausos! Y se terminó el chabome ¡Pum! ¡Tú empezaron! ¿Cómo es tu nombre, amigo? Comisión a transpirar ¡Yo! ¡Una moja! Me puse los zapatos Me pegué una perfuma ¡Arriba, arriba! Yo la bailaba Tomamos una escuam Soñan regla en la noche Y yo salgo con la mam Fue con la muchacha Pero está medio guay Yo en la cacería Siempre enfoca la ten ¡Yo! Y una morota sola Se está durmiendo Tiene un pantalmino en la noche Que alguien saque a bailar La morota que se muere de cara Y no puede hacer todo el campeón Quiero que pegue la pata Que alguien saque a bailar La morota que se muere de cara Y no puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la pata ¡Yami! ¡Ey! ¡Una morota! ¡Bien bonitas! ¡Yami! Conozca una reivindicida ¡Ey! ¡Ya! Quiere un pantalmino en el cemento ¡Sí! Con el reggaeton Que toca el lento 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 Pero siempre te me gusta Que te guste Pero siento sentimiento De amor Yo soy así No quiero meter cuenta Si te digo que no te Yo te miento Arriba las palmitas Esto se llama la corocha Sonando en vivo la fibra El román y la fe Y continuamos Hacemos palmitas arriba A ver Vamos las palmas arriba A ver Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue ¿Cómo dice? A ver Sí, 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 sí Desde esta señora conocida Llega el baile toda producida Te gustan los chicos que la varita Ese me caliente debe calar Cuando el bebé pasa me cierro un ojo Me da vergüenza y me tomo rojo Yo sé que ese punto es cuarenta y dos Me pide, me pide, me haga un favor ¡Todo bechado! Esa vez es que es de veterana Quiere, 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 quise a la cama Y esa vez es de veterana Pa' quédase, pa' quédase con las ganas Esa vez es de veterana Quiere, quiere, quise a la cama Y esa vez es de veterana Pa' quédase, pa' quédase con las ganas Sigue el sábado y seguro yo me rasgo Y por si resistirme lo que quiero Sigue a parte de que todo lo han molado Con un rato de carramas yo me muero Cada vez que sigo al baile me quiere perder Y minutos sabré el amanecer Cada vez que sigo al baile me quiere perder Y minutos sabré el amanecer ¡Vamos! Otra vez, otra vez La culpa de todo lo tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que soy nacido en el parrondido ¡Ae, ae, ae, a! Yo soy parrandero ¡Ae, a! Parrandero, parrandero ¡Ae, a! Yo soy parrandero ¡Ae, a! Parrandero, parrandero ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! Y esto sigue Arriba las palmitas ¡Sí! ¡A mover! ¡Sí! ¡Mueva, mueva! ¡Oh! 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 A ver cómo dice Arriba Roma El año pasa Y no volverá ¡Yo! Vida nueva Voy a comenzar Voy a olvidarte Aunque no pueda más Con unas copas Que voy a tomar Dejar las venas Tiradas atrás Desde ese día Que me hiciste llorar Si te olvidaste No me importa ya Con mis amigos Me voy a bailar Si te olvidaste No me importa ya Con mis amigos Me voy a bailar Vení, vení Vení a gozar Aquí el pasado Vas a olvidar Vení, vení Vení a bailar Dejan las venas Tiradas atrás Vení, vení Vení a gozar Aquí el pasado Vas a olvidar Vení, vení Vení, vení a bailar Dejan las venas Tiradas atrás Arriba Una casa Que se es bonita Y una piscina Para nadar Y de tinto De colores Y una chipeta Para pasear Un merced Para los domingos Y un choque Vestido muy bien Y una lancha No me pediría Por si Quieres ir a desatar Si nada es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo Y que la quiero Y que la quiero De verdad Soy puro Y ya lo sabe Que mi amor Es muy real Lo malo Que mi sol Y yo No hay Piso para Como dice A ver Román arriba Romántico Simpático Esplendido Y pasántico Su eterno Enamorado Y eso para No vale Naaay Si 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 Hey Hey Yo Vamos a ver Báitalo Como dice Señora Tengo un disco Mi abuelo El soltero No entra Reino de los cielos Porque en la puerta De cielo Y un letrero Escrito letras Quirán Pero se acepta Que son tiros Porque en la puerta Por el cielo Y un letrero Escrito letras Quirán Pero se acepta Que son tiros Hay solteros Quirán Las puertas Y las ventanas A ver si sale La novio Si acaso le da la gana Dicho Es un hombre casado Que se acueste a descansar Se despierta A medianoche Y saque la mano Y ahí está Sigue, sigue, sigue Je, je Yo A mover Y dice Je, je Je, je Siempre miro en tus ojos Y concierto Se un escalofrío Y siento que tu cuerpo Pico Se acaricia Con el millón Que rocen tus manitas Me hace sentir Lichoso Y siento que tu burbito Es el mundo más hermoso A ver cómo dice arriba, Román Y todo tu cuerpito Ya me tiene loco No sé lo que hago Me patina el toco Todo tu cuerpito Ya me tiene loco No sé lo que hago Me patina el toco Y algo de borracho No lo vas Dice Je, je Je, je A mover ¿Cómo dicen? Muchos me critican Porque ando de borrachera Pero nadie sabe Que ya no tengo tu amor Sufro que te sufro Todita la noche entera Sin un pecho amante Que consiga su calor Sufro que te sufro Todita la noche entera Sin un pecho amante Que consiga su calor Y solo yo congelo Y solo yo congelo cuando ando de borrachera Porque al fin consigo olvidar tu gran amor Ando de borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera ¿Cómo dice? Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Si, 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 si Arre Con risas y decenas ¡Como dicen! Mamma Nina me hablaba, no me conformaba, teniéndome aquí Nadie antes de ti, nadie después de ti Que hoy a mi puta grita Dame un beso que pueda, grita a Magdalena Y me derrame en su tierra Y me derrame en su cadera Mira esa estrella que no volverá Dame un beso que pueda, grita a Magdalena Dame un beso que pueda, grita a Magdalena Y me derrame en su tierra Dame un beso que pueda, grita a Magdalena Mira esa estrella que no volverá Y a mover Román ¡Arriba! ¡Como dicen! Cuando llegan las horas de la tarde Y me encuentro muy sol y muy lejos de ti Me perrojan nostalgia en los mayabal Que bellos chabanales de que conozco Mi recuerdo son las que es el paisaje Que necesito pintando y verte como son Los pintes aquí en el fondo del patio En donde corre moro cuando calienta el sol ¡Como dicen! ¡Como dicen! Venim Arriba Corazón venim 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 Cerca de mí Vene qué se bele Vene cómo llame ¿Como que se tapó? Vene cómo se bele Vene cómo llame ¿Como que se tal vez? ¡Como que se sabe! Padrugada es Intento estudiar Hoy que mañana presento Mi semejidad No logro concentrarme No se me queda nada Con las imágenes hermosas Mi pensamiento acaba ¿Cómo dicen? Libre un tanto Como quiera que suceda Si mi mente está cansada De tanto quererte De quererte Libre un poco Como quiera que suceda Mi mente Si mi mente por tu culpa Perderé el semestre La quiero La quiero Con el mes Para bailar y bailar Con el carrito A mover Yo tengo mi carro Último modelo Pero no lo saco Le fallan los frenos Todito mi carro Es un vacilón No sacas conmigo No sacas conmigo No sacas conmigo Es el pinto de mi carrito Que suena así Es el pinto de mi carrito Que suena así Así suena la fibra Para vos A bailar A bailar Vuelva 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 Y eso dice Yo tengo mi carro Último modelo Le fallan los frenos De la lluvia Mi carrito Muy caro Es un vacilón Es la gasolina Loma Caporrona Y El pinto de mi carrito Que suena así El pinto de mi carrito Que suena así Sí, sí Para bailar Esto se llama Esparolito A mover, a mover, a mover ¡Hey, hey! ¡Chup! ¡Como dicen! ¡Hey, hey! Y ni como ni una piada En la casa un parolito Que alumbraba la esparilla Cuando se daba un besito ¡Chup! ¡Chup! Un muchacho enamorado Que pasó a patamarito Quiso ver todo apagado ¡Chup! 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 Paro, 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 paro A ver un aplauso para Fernanda Una cruz de madera de la mar Corriente Fernanda Es el que me le vengo a presentar La fibra posición Bueno Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero un lujo que va en este camino Lo único que quiero es que canten canciones Es que un arantíes tan fuerte y de un joven Yo no quiero llanto Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es que canten canciones Mi deslojo Es la cara serenata Con la pata Y el tránsito de las vibras Nuevo, nuevo Prisita Carlos Arro Y esto se llama Tu mamá tuvo la culpa Lo nuevo de la primera lucha Y por esa calle vi La que la vi Me abandonó Su mamá tuvo la culpa Su mamá tuvo la culpa Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Y por esa calle vi Y por esa calle vi La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella es que sea la desanimó Como dice Y ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que en su guardada Se agachaba y salreía Pensaría que le rogaba Mentirá, yo no le ruego Que ese tiempo ya se acabó ¿Cómo se llama? Flor de Capogo Otro tenito nuevo Para bailar y bailar Triguelita hermosa Brindabas creciendo Como los capogos Que se encuentran en la flujo Mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con tanto fervor Mañana pasamos No voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú, mi chiquitita Pingues no mirarme Sé que estás contenta Porque estoy aquí Continuando Que no se llama Tu mirada Lo nuevo Vamos a bailar Me tiene tu mirada Que no puedo explicarme Que no puedo explicarme Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque miña querida Consigue sin inquietarme Porque miña querida Consigue sin inquietarme Porque miña querida Si te hablo de amistad Acaso ya en el fondo De tu corazón puerto Has guardado para mí Un poquito de tu amor Y nos vamos mi amor Muchísimas gracias a toda la gente Que ha estado con nosotros Compartiendo este hermoso domingo Muchísimas gracias Gracias Fernando Con Evilladay Me estoy gelando Y no estoy conmigo Yo Me amo en silencio Y este es mi testigo Yo Para bailar y bailar Como dije Me estoy gelando Que no estés conmigo Te amo en silencio Y este es mi testigo Y por las noches Sufre en silencio La largura de este cruel amor Ya no consigo calmar mis penas El triste llanto por este amor Y esto sigue Y esto sigue Y gracias Yo Gracias hermanos Gracias hermanos santofesinos Y gracias Fernanda Mi amor Mi amor Mi amor Mi vida Gracias Y esto se llama Y esto se llama Lagrimitas Para bailar Y bailar Los últimos De vidas Junto a la fibra Y eso dice Arriba Román Sé que escondes Una pena Se te nota en la mirada Tienes ganas de llorar ¡Chau! Lagrimitas Tu tristeza Me está haciendo mucho mal Ve conmigo Lagrimitas Como mi sincera mano Tal vez te pueda ayudar Y no temas Lagrimitas De volverme a enamorar ¡Arriba! Como dice Román Lagrimitas Lagrimitas Chiquilina enamorada ¡Chau! Por amarla Diste tono Y no recibiste nada Lagrimitas 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 Ya no lloras Que no juego Soportan Lagrimitas Tú que sabes Yo te quiero ¡Chau! ¡Chau! Y las palmas arriba Ya nos vamos A bailar A bailar ¡Chau! 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 Aplausos, 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 aplausos Aplausos para los chicos, para los chicos de las Libras Aplausos gente hermosa, linda De aquí, de esta hermosa localidad Esta hermosísima localidad de Román Nunca había perdido en el amor Siempre de la forma me salía con la mía Cinco, cuatro, tres, dos, uno La fibra presenta el nuevo quesito posición ¡Y las palmas arriba! ¡Vamos a ver, rellón! ¡Los vemos en la fibra! Nunca había perdido en el amor Siempre de la forma me salía con la mía Hoy soy un perdedor Y llorando, y llorando, yo no sabía ¡Como dice! Duele mucho, duele tanto Duele mucho, duele tanto el corazón Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor, yo no sabía Y con mi dolor, yo no sabía Te agradezco la lección ¡Vamos! ¡Lo nuevo! Esto se llama el perdedor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cumbia! Engachamos el otro Puede ser Bueno, bueno, bueno Unito pedacito Si Chau chicos Nos vamos Gracias chicos Gracias amigos ¿Listo dice? ¿Por qué voy a llorar Cuando te vayas? Si alguna vez Tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Si sé que el fuego Se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar Cuando te dejes Y digas Que ya no regresará Lo cierto que me suele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Cuando abandono Si mis parientes somos Lo mismo, mi verdad? Y antes de ti Sabía de mí Otros amores Que en su momento Dicen tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú y flores Vas a recibir Chau chicos Chau chicos Se viene Chino Chino En la canción saludamos Nos vamos Chau chicos Chau Chau chino Gracias Chau 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 Chau